Desde que llegamos ayer aquí, los muchachos han salido bien, se sienten bien físicamente, se hizo lo que hacemos normalmente en Cuba, una sesión ligera, de hora y media, donde hicimos énfasis en la ofensiva, el trabajo de los pinchos ha sido el mismo de siempre, es decir, de acuerdo a la especialidad de cada uno, creo que ya están listos para empezar mañana. En cuanto a la alineación, es la misma que hemos usado normalmente en Cuba, Bato es en el centro, ahora la variante es que como entró Barco Santos, pues va a ser el segundo Bato, Alarcón, dos Alarcones, tercero y cuarto Bato, Viñal va a ser el quinto Bato, Avilés va a ser el sexto, séptimo Bato, entonces Abreu que va a entrar, estaba lesionado, pues ya creo que está en condiciones igual mañana, y Tera Cruz va a ser torpedero. Esa es la alineación normalmente que hemos utilizado en Cuba, durante los 50 y tantos juegos que jugamos, por lo tanto va a ser la misma que vamos a mantener aquí, porque el único caso que nos preocupaba es de Abreu, tengo una pequeña lesión en la mano, pero ya me siente listo para jugar mañana. ¿Un mensaje a la afición cubana que está pendiente de ustedes acá? No, yo sé que en Cuba, de goles, fiebre, de goles en Cuba es, que todo el mundo quiere seguir, yo estoy seguro al equipo de agricultores, vamos a decirles que desde aquí estamos en condiciones de luchar, de hacer mejor el papel a que podamos defender al equipo, en este caso agricultores, ya no se llama así, es de agricultores, pero se presentan aquí.